San Valentín llegó, te demostraré mi amor, con mi corazón te dedico esta canción. Desde que yo te vi, mi amor es para ti, Catalina. Con ti yo soy feliz, hoy es un día de amor, de alegría y pasión. Por eso corazón, te dedico esta canción. Es importante para mí, compartir y ser feliz, Catalina. Siempre junto a ti. Porque Catalina, yo te quiero Catalina, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Porque Catalina, yo te quiero Catalina, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Catalina, yo te quiero Catalina, yo te doy todo mi amor, para ti mi corazón. Catalina, yo te doy todo mi amor. Gracias por ver el video.